Rafa PMS YouTube Channel Lo mejor de la música a través del tiempo Los mejores DJs Mezclando lo mejor del Italo Disco Mezclando lo mejor del High Energy Mezclando lo mejor del Tecno Mezclando lo mejor del New Beat Rafa PMS YouTube Channel Recuérdalo Mi Mix Estéreo Team Mezclando los vinilos Se encuentra Juan Carlos Ramírez DJ invitado del High Mix de Estéreo 100 Jotás Unión Lugos Más Paras de Estéreo 100 Quedas Unión Lugos Fernando Ramírez Crégor del Índio Tmmm Cuervo de la música a través del Viento Bl UNC Quedas Unión Lugos Quedas Unión Lugos Dúrgón Lugos ¡Let's go! 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 Esto solo pasa aquí en High Energy ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! ¡Let's go! Let's 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 go! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hey you. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal. 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 Si deseas consultar los nombres de las canciones de esta emisión, solo debes dirigirte a la siguiente dirección. Bienvenidos junto a Diagonal High Energy, todo junto y con minúsculas. ¡Gracias! 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 Perdón que lo interrumpa, pero ya se acabó el festín. Gracias a todos ustedes por sintonizar. El 100.1 FM de Estéreo 100 Esto fue High Energy Producción y realización Arnulfo Valles Para Estéreo 100 100.1 100% contigo Boom, boom, my baby Boom, boom, my baby Y haciendo toda clase de desfiguros en las tornamesas Está Arnulfo Valles DJ titular de High Energy De Estéreo 100 100.1 My Baby Bom, 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 my baby Bom, 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 boom, 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 my baby You and me, we were meant to be Can't you feel it, baby? Can't you see? When you pass me by, I'm a little nervous When you smile, look into my eyes Boy, you've got my service All my love, all my things come true You've got my loving, sexy, fun loving Boom, boom, my heart goes out to you ¡Suscríbete al canal! 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 Sweet conversation made just for two Sweet conversation Sweet conversation is always true Sweet conversation Sweet conversation, I need you Talk to me, talk to me, talk to me, talk to me Please love, please love Talk to me, talk to me, talk to me, talk to me Please love, please love Talk to me, talk to me, talk to me, talk to me Please love, please love Talk to me, talk to me, talk to me, talk to me Please love, please love When you love me One kiss from you can send me high ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!